Si no había estado subiendo vídeos es por un tema súper simple, no he tenido tiempo. Para la gente que no me conozca, soy estudiante universitaria y estamos a fin de semestre y obviamente la universidad es prioridad. Así que por eso básicamente no había estado subiendo vídeos ni tampoco había estado muy atenta a las redes ni publicando cosas ni nada de eso. Así que, perdón, pero esa es la explicación oficial, de la fuente oficial. Vi un vídeo que se veía súper fácil de hacer, era una receta bastante rica que yo creo que esta sí está bien para la época que hace muchísimo calor. Es un cheesecake de chocolate o de chispas de chocolate y eso, vi que se veía muy muy fácil y me llamaron mucho la atención los ingredientes. Así que, vamos por ello. Ingredientes Dos huevos Un tercio de taza con mantequilla derretida Un tercio de taza con azúcar Un tercio de taza con crema de leche Dos potes de queso crema, que equivalen a 450 gramos Tres paquetes de galletas de chocolate, que equivalen a 375 gramos Y una taza con galletas con chispas de chocolate Preparación Para la primera fase de nuestro cheesecake, vamos a poner las galletas de chocolate y la mantequilla en la licuadora Un consejo es que las galletas las pongas picaditas en la licuadora Para que sea más fácil hacer la mezcla, luego, en una fuente sobre papel mantequilla, pondremos nuestra mezcla Y la hornearemos por 10 minutos Nuevamente, usando la licuadora, pondremos la crema de leche, los huevos, el azúcar y el queso crema Licuaremos un poquito y finalmente pondremos las galletas con chispas de chocolate Esta segunda mezcla la pondremos sobre la anterior en nuestra fuente Y para decorar, le pondremos más galletitas con chispas de chocolate Lo cual hornearemos por 45 minutos y luego la refrigeraremos por 12 horas Segundo consejo, mientras más reboza el cheesecake, más rico quedará Y aquí tenemos nuestro cheesecake de chispas de chocolate listo para servir Acabo de probar el cheesecake y la verdad es que está súper rico Tenía miedo de que el sabor del queso crema fuera muy fuerte, se sintiera mucho Y la verdad es que no, pasa súper desapercibido Sabe harto a galletas Es como comer galletas pero como más húmeda por decirlo así La contextura es súper blandita Sí, es bastante agradable Eso sí, es súper llenador Es como una bomba de azúcar O sea, tampoco es tan dulce pero es llenador, es bastante hostigador Con un pedacito y aún no va a quedar bien Así que eso ¡El saludo a la gente linda que compartió mi video anterior! Hay varios saludos esta semana Un saludo para Un besito muy muy grande para ustedes Y gracias por compartir mi video anterior Si te gustó este video dale like Si no te gustó también dale like Sigue mi página de Instagram y Facebook Suscríbete al canal Y nos vemos cuando tenga tiempo Y grabe un nuevo video Espero que sea muy pronto ¡Chau chau!